Música Y bueno, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal centrado en War of Terra Estamos aquí en Champions of Terra Y bueno, aquí tenemos la partida por el tercer puesto Que realmente será por el segundo y el tercer puesto Porque ya sabéis que el otro jugador que ha pasado a la final es Marco Que es el creador del juego y él no entraba para la lista del torneo Y bueno, en este caso lo he dicho, os estáis jugando ese segundo puesto Ese flamante tapete, los dos ya tenéis la carta promo por haber llegado hasta aquí Y lo he dicho, mucha suerte a los dos Comentanos un poco el deck que lleváis, el juego, el héroe ¿Quién sois? Creo que ya el que somos si han seguido los vídeos Ya nos hemos presentado muchas veces Mangel y Francisva Vale, los decks que llevamos son los que hemos llevado durante la liga Pero estáis ya con los cambios de la expansión En mi caso, Lu tiene esta vez mucho más agro Mucho más explosivo Y con menos cartas vanila en general ¿Se ha quitado cartas vanila? Sí, básicamente los decks que he intentado... Sabiendo que jugado en la liga, he intentado meter algo más de nuevo Bueno, yo he mantenido un poquito más esta estabilidad Ya que con horas de magma y demás Para intentar limpiar la mesa ya venían de base Así que pues, oye, una cosa que me quito Pero sí he metido, por ejemplo, el Diablo nuevo Que está muy distinto, es un buen bicho Oye, es un buen bicho, hay un suave ni presente O mi presencia buena Y que puede quitarte saco de medio en tu lado No sé, está muy bien Sí, es un bicho que o va a matar una amenaza O va a hacer un frío también sobre la cara que me está mal Y también voy con la posesión nueva Por si hay que controlar algún, digamos, target Y que sea peligroso Y más, poder también, digamos, hacer tradeos Entre su propio bicho por si tiene falta Y poco más, o sea, si de nuevo hay algo más ahí Pero remova el bicho, remova el tal Creo que lo que más hay que tener en cuenta Es ya otro tema, aparte de carlas Es el cambio de las reglas que aquí ya jugamos Con el nuevo tema de la presión de el sitios Que cambia mucho, putea mucho a Gelson, es verdad No, puteando, se ha ido de madre Para ver si, bueno La partida Pues a ver qué tal la partida Pues nada, mucha suerte a los dos y pasadlo en grande Y bueno, lo dicho, empieza la partida Debida a la tira de dados, sale Irra Con Gelsions, Bellatrix versus Luty en Terra Tenemos aquí de comentarista Paco Tejedor Habla más fuerte que no se te oye Y bueno, lo dicho Una partida en la que se juegan El premio más importante de Champions of Terra El tapete de Champions of Terra Oficial Firmado por Marco Eso ya lo he añadido yo, si cuela cuela Vale, ahí vemos los primeros turnos con el tema de la gestión Mangel piensa Bellatrix ya tiene un punto de poder Los dos están a 20 vidas Voy a hacer Mangel usa un bosque Luego sube a uno Catedral limpia Catedral limpia Madre mía Empieza la doble gestión de Flow Marrita Vuelve a vertical Cortés Cortés ¿Vaya? Voy a hacer cada ¿Vuelve a 20? ¿Vuelve a 40? ¿Vuelve a 30 minutos? ¿Tirada? ¿Suerte? ¿Suerte? ¿Fuerta? Aquí estamos viendo una salida de terra bastante agro, me gusta, me gusta, es bonita, no para de sorprenderme. En este caso ya sabéis, la segunda hada entra por el efecto de que cuando bajas una hada pues tiene un dado de suerte, si sacas la parte de suerte puedes... 18 y control de hadas, hadas control. Yo he añadido dos de maná, ¿vale? Sí. Dos de maná. Dos de maná. Paso punta, ¿vale? Sí. Ahí va ya. Paso de construcción, por dos, otra catedral, madre mía, madre mía, qué curva de maná que lleva Gelsior. Y de oro. Y de oro, y de oro. Tres, tres, chaval, de momento. Paso. Tres, cuatro, por favor, batalla, costo en un bosque, sumo cinco. Wow. Bajo un Sasquatch, un punto de poder a Lutien, a tres. Voy a poner un lobo, así que esto va a operar de 3, para que el lobo del bosque pegue de uno más. Pues la verdad es que sería bastante arrolladora de Terra. Sí, la verdad que creo que ha sido una salida increíblemente buena de Terra. Vamos en 1-1-3 y no me equivoco ya. Son 7 años, eh. Ni la Swift, ni la Swift señores. ¿Ha robado la carta de Trampoteca? Sí. ¿Ha robado la carta de Trampoteca? Sí, sí. Correcto. Está todo robado. Muere el lobo con el escudo ignio del príncipe demonio. Ya sabéis que la carta que estáis viendo en pantalla está ratada. Realmente es un 4-4-4 con escudo ignio y que vuela. Escudo ignio 2. ¿2? ¿2? ¿2? De ahí que el lobo allá apalmado. ¿2? ¿2? ¿2? Muy bien. ¿1? ¿4? ¿1? ¿4? ¡4! ¿4? ¿4? Le ha hecho un lock. Ya sabéis que al estar el príncipe de un ejilado, pues bueno, pueden incronar el área de amenaza. ¿Vale? Sí. Voy a robar de... No pasa un punto, ¿vale? Voy a robar de nuevo. A joder. Deja ser. Construcción, la emboteca. ¿Vale? 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 ¿Cuántos son? Eh, dos, uno. ¿Te lo voy a robar así, eh? Sí. Ah, ahí vamos. Un buen interno. Ha sabido limpiar por fin la mesa, pero la verdad que la jugada de Mangel creo que ha sido lo más arrollador que he visto en todo el tiempo que he jugado Terra. Madre mía, las alitas. Tuco de convocadora. Tuco de convocadora. Bastante buena, la verdad. Bastante buena, la verdad. Salida brutal, eh. Mira que he jugado a Terra. Pero esto con Lutie... Vamos, que esto lo he dicho. Voy. Un, dos, tres, cuatro. Cambia seis. Esto se va a dos. Fuego. Tengo hechizos. Tengo hechizos. Tengo hechizos. Traconcillo. Buscad un hechizo. Qué manera de curar el mazo. La verdad que sí. Es un mazo que veis la sinergia con Lutien. Además, claro, lo bueno de Lutien la vas cargando. Solo de sacar bichos, que tienes bichos. Y bueno, busca ímpetu. Suponemos para qué. No para este turno, pero sí para el siguiente. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya ha terminado la partida. Mangel, enhorabuena. Sí. Terra ha demostrado su aura. Doble bosque. Yo siempre lo he dicho, doble bosque. Es poca partida. Demasiada presencia en mesa. Demasiada presencia. Y tampoco, o sea, al final, tanto que he intentado meter Removile no me acompaña, digamos, lo que es el Removile en sí. He tenido ahí el Príncipe Demonio, gracias a Aspa, esa implosión, pero ya estaba en mi línea de invocación, ya me había hecho el daño que tiene que hacerme. No he ido Removile como tal, pero un poco sí, no sé, ha sido básicamente que ha salido perfecto de aquí. Y es lo que he vivido a jugar. Y bueno, muy bien jugado por su parte y a ver, un mazo agro de terror a tener en cuenta. Pretendía ser agro, más agro que la expansión, y lo está consiguiendo bastante bien en lo que llevo desde este año. He intentado reducir la máxima posibilidad de curva respetando los rinocerontes y demás insectos y yo creo que funciona. Ahora mismo funciona. Y gracias a eso, a los lugares principalmente porque el Terra tiene unos lugares muy buenos entre ellos, el Bosque, que es el mejor es el mejor lugar de coste 1 que existe ahora mismo en el juego para mí. Y que permite hacer salidas muy agresivas. Insecto turno en turno 2, como comentabas. He llegado a hacer insecto turno 2. En esta partida no se ve, pero he llegado a hacer Sasquatch o Insectos en turno 2. Menos mal que están. Por lo dicho de verdad, agradeceros a los dos por haber llegado hasta aquí en el torneo. Esperamos veros en la próxima edición. Muy buenos players los dos. Si queréis algún día una entrevistita ahí con Marco y todo, avisadnos, eh. Lo he dicho, pasadlo en grande, disfrutad de la vida. ¿Algo queráis decir? Ha estado muy bien la liga. Me ha gustado mucho. ¡Corra, está roto! Sí, a ver. Lo tienes fuerte. Vamos a dejar que lo tienes fuerte. Sí, sí, nada. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo y lo he dicho. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!